Hoy vivimos en un mundo completamente interconectado. Los clientes ya no salen a la calle a buscar los productos y servicios que necesitan, sino que los buscan por internet. Y cuando encuentran el lugar en donde esos productos se ofrecen, muchas veces tienen dudas y hacen preguntas. Y en la medida en que las empresas resuelvan efectivamente y positivamente, transmitiendo confianza estas preguntas y resuelvan las dudas de los clientes, van a aumentar drásticamente la cantidad de ventas y la rentabilidad. Hola, soy Santiago Botas de gestionempresarialrentable.com y hoy te quiero hacer una triple oferta. Si colocas tu nombre en el formulario que hay acá abajo y tu dirección de email principal, te voy a enviar un reporte explicándote cuáles son las técnicas que yo utilizo en mis empresas para responder preguntas, tanto por email, preguntas en Mercado Libre o en Ebay, preguntas por el chat, todo tipo de preguntas que recibimos en nuestras empresas. El segundo elemento que te voy a ofrecer es un video en que explico durante una hora técnicas de internet marketing a través de videos. De esa manera y utilizando, aplicando estas técnicas que te voy a explicar, vas a poder posicionar tu empresa en las primeras posiciones de los buscadores, para que los clientes cuando hagan esa búsqueda lleguen a tu empresa. Y el tercer elemento que te voy a dar es una suscripción gratuita a mi sitio web gestionempresarialrentable.com El boletín consiste en que te voy a enviar una vez por semana una comunicación con información que es directamente aplicable a la gestión de pequeñas y medianas empresas. Y de esa manera espero que tu empresa pueda ser más rentable y que vos como empresario alcances la libertad financiera y el nivel de vida que te mereces. Hoy acabo de salir, ya está atardeciendo, acabo de salir de una reunión de negocios. Estoy en Shanghái, China. La semana que viene voy a estar en Hawái y la siguiente tengo que estar en Nueva York. Mi oficina no queda en donde está mi empresa, en donde tenemos las oficinas de mi empresa, ni el local comercial ni la fábrica. Mi oficina es el mundo. Yo trabajo online, me dedico al diseño y desarrollo de productos y al marketing principalmente. Entonces, creo que si a vos te interesa alcanzar este nivel de vida en que tu empresa no dependa de vos y que puedas ser financieramente libre, que no necesites trabajar todos los días para generar un ingreso, que puedas viajar, trabajar online o algunos días inclusive no trabajar, bueno, poné tus datos, tu nombre, tu dirección de e-mail principal y vamos a entrar en contacto para ir construyendo una relación que estoy seguro que va a ser de mutuo beneficio. Soy Santiago Botas de gestionempresarialrentable.com ¡Gracias!